Es una herramienta más que nos permite tener más control. Los drones pueden volar a 120 metros de altura, se desplazan 7 kilómetros y nos van a ir anticipando posibles maniobras temerarias, faltas graves, motos sin casco, peatones, ciclistas, vehículos que hacen cambios de carril abruptos, vehículos que llevan exceso de herramientas que pasan la caja y que muchas veces son peligrosos. Abajo de la circunvalación vamos a tener dos binomios de moto, ellos van a recibir el aviso, van a ir, van a interceptar al vehículo, lo van a sacar de la vía a un lugar seguro y ahí se va a hacer el procedimiento habitual que suele hacer la policía de seguridad vial. Los drones están acá, que es un lugar que se permite volar, pero las motos tienen un desplazamiento de más de 15 kilómetros de la circunvalación. Estos operativos van a ir cambiando de zona y de horario, se complementan con los que hacemos solo de binomios de moto y con los que hacemos con la policía de seguridad vial fijo, con lo cual estamos usando una herramienta tecnológica más que nos permite tener mayor visibilidad, que es algo complejo de arriba de esta traza, porque no tenemos esa posibilidad en ninguno de sus tramos, solamente hay dos donde podemos estar más cómodos y seguros trabajando, con lo cual viene a agregar valor a una vía que nos preocupa mucho, a una vía que la estamos tomando desde el primer día, con radares fijos, con radares móviles, con distintos operativos, pero que esta herramienta, que es muy reciente porque se ha conseguido la habilitación de los pilotos de estos drones de la policía de seguridad pública, están a disposición para sumar la posibilidad de controlar y que la gente se sienta controlada. Necesitamos que la gente cambie la actitud de manejo, que entienda que esta autopista urbana tiene que ser conducida de manera responsable. Falta gravísima, como así se lo imputa dentro de nuestro código de falta, es la máxima velocidad, lo vemos en los radares fijos cuando se descargan ya las fotomultas y también lo detectamos con el radar móvil que tenemos, estamos trabajando en circulación con el operativo de detención, que es el operativo donde se toma la velocidad y a unos kilómetros lo vamos a detener y lo vamos a notificar, ya no van a esperar que llegue la multa a su casa.